En esta bodega de disposición de las autoridades se encuentra ahora la mercancía que en su totalidad asciende a más de 60 mil millones de pesos. En el operativo decomisaron también 51 inmuebles que ahora serán sometidos a extinción de dominio. Y 20 sociedades señaladas de promover el ingreso ilícito de textiles, de confecciones, de calzado, de marroquinería, desde el Asia y desde la China. Quienes posean inmuebles donde se están haciendo negocios de contrabando quedan expuestos a perderlos. La mayoría de la mercancía incautada es ropa, por eso el gobierno expedirá un decreto para controlar la entrada de los textiles. El tema es controlar por peso y por precio. No obstante, el Ministerio de Comercio descartó que se vayan a subir los aranceles como lo está pidiendo el sector. El tema del arancel no es un tema que nos ayude a evitar el contrabando. Es más, es un incentivo, lo que hace es subir el precio de las prendas. En los últimos siete años se ha incautado todo tipo de mercancía de contrabando avaluada en 3.5 billones de pesos. El gobierno aseguró que los operativos seguirán. El contrabando y el lavado de activos y el fraude aduanero le cuestan al país más de un billón de pesos cada año. Y aquí no estamos bajando la guardia, todo lo contrario. Aquí estamos reforzando las operaciones contra el contrabando. La Fiscalía iniciará en los próximos días las investigaciones para judicializar a los ciudadanos chinos responsables de este ilícito.